Hablarles de la Cachamera es sinónimo de diversión familiar sin límites, un espacio dedicado al ecoturismo, el contacto con la naturaleza y enormes lagunas de cachama. Nuestro recibimiento fue bastante personalizado y hermoso, ya verán por qué. ¡Tapo, tapita! ¡Tapo, tapita! ¡Y la destapo! ¡Y la destapo! ¡Tendo a mi moto! ¡Tendo a mi moto! Llamo a mi tía. Llamo a mi mamá. ¡Alo! Llamo a Maylin. ¡Maylin! 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 Ok muchachos, a la B1, a la B2, a la B3. ¡Y la B2! ¡A la B3! ¡Y la B2! Bienvenidos sean todos a la Cachamera. ¡Uh! ¡Preparados todos los niños a gozar! ¡Y con una sonrisita! ¡Vamos a saludar! ¡A la Cachacacacacha! ¡La Mera, Mera, Mera! ¡Bienvenidos sean todos a la Cachamera! ¡Sarents! ¡ Action! ¡Mera, Mera, Mera! ¡Huuу! ¡GЬERRA! ¡DEGRACIA! ¡VIh, LGBTI läsitima! ¡VIh! 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 ¡IVh, Đ, GTIps! ¡VIh! 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 Você tuve bastante! ¡VIh! 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 ¡Y todo el mundo va a bailar! ¡Tierra de gracia! ¡Ay, de gracia! ¡Tierra de gracia! ¡Hey! ¡Hey! ¡Tierra de gracia! ¡Ay, de gracia! ¡Tierra de gracia! ¡Hey! ¡Hey! ¡Bravo muchachos! ¡La uña! ¡Ya! ¡Un mejor recibimiento imposible! Así lo van a recibir a usted en la Cachamera, en el estado portuguesa. En este caso estamos con los chicos del campamento, pero hay un equipo grandote, maravilloso, que lo va a recibir como en su casa. Lo primero que le van a dar a usted a conocer son las bellezas naturales que tienen, hermosas lagunas, hermosas praderas que usted viene a disfrutar, solo, acompañado, en familia, en grupo, como usted quiera. El plan lo hace usted. Recuerde, en la Cachamera, en el estado portuguesa, lo van a recibir como en su casa. La Cachamera es un negocio familiar, aunque el mentor de esta idea es Miguel Bejarano, tanto él como sus hermanos, cuñados y sobrinos se encargan de atender a los turistas, por lo cual el servicio es esmerado y de calidad. Un ambiente muy agradable, unas personas con mucho cariño que los esperamos con los brazos abiertos y las instalaciones de nuestra granja, que consisten en lagunas, tirolinas, paseos al caballo, paseos en bote, pesca deportiva, canchas, una naturaleza totalmente cuidada, que eso es lo primordial de la Cachamera. Paseos a caballos, canopi o tirolina, paseos en bote, zonas de juego y más, usted tendrá a su disposición en la Cachamera. Tenemos cuatro lagunas, tenemos la tirolina, en las cuatro lagunas tenemos cachamas, la cría de cachamas, para que los jóvenes aprendan a pescar, a criar cachamas. En la parte de los caballos, enseñamos a los niños a ensillar los caballos, los enseñamos a utilizar un caballo, al cuidado del caballo. Es muy importante que los jóvenes sepan por dónde se monta el caballo. Saborear una rica cachama es uno de los atractivos que más se vende en este lugar. El secreto en la preparación del pescado de río es sumarial y no es para menos. Sin mentirles, hasta el momento no he probado una cachama con un sabor similar al de la Cachamera. Esta es la cachama de la Cachamera, tiene un amor especial con que la hacemos. Segundo, tenemos diferentes presentaciones, tenemos el chicharrón de cachama, que es la cachama cortada en trozos, bien rica, la servimos con tostones con queso y ensalada. Tenemos una con zarzuela de marisco, que es divinísima. Hacemos una salsa de marisco con calamares, camarones, todo lo que es marisquería, y se la tiramos arriba de la cachama. Eso es un exquisitete. ¡Gracias!